El trabajo consiste en un tablero con ampolletas que representan monumentos del mundo. La ampolleta al activar el circuito, esta ampolleta se encenderá, iluminando el monumento seleccionado de acuerdo al país en el que se encuentra. Nosotros lo del trabajo lo hicimos de la siguiente manera. Un lado de la batería lo conectamos a una patita de la ampolleta, y el otro lado de la batería lo conectamos a un interruptor. Y del interruptor a la ampolleta, cosa que nosotros pudiéramos controlar el encendido y el apagado de las luces. Bueno, nuestro trabajo funciona de la siguiente manera. Por ejemplo aquí queremos iluminar este monumento ubicado en Inglaterra, y presionamos el interruptor de Inglaterra.